¿Qué es la distribución de contenidos en el que la distribución de contenidos es muy rápida? En el caso español también hemos visto como diferentes grupos parlamentarios han impulsado proposiciones no de ley, algunas con menor o mayor éxito por lo que respecta a su aprobación, para poder controlar precisamente la difusión de estas noticias falsas. Estas iniciativas lo que han servido también es para que desde diferentes asociaciones, como por ejemplo la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información o la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, hayan dado esa voz de alerta, hayan avisado del peligro que puede suponer que desde los organismos públicos se quiera interferir y ello pueda poner en riesgo la independencia de los medios. y por ello recuerdan que el ejercicio profesional del periodista se debe regir por lo que dicen los códigos deontológicos profesionales.